¿Qué tal amigas y amigos? Buenas y estupendas noches tenían todas y todos ustedes. Sobre la mesa, el programa que en escasas tres ediciones contada de hoy, se está convirtiendo en el favorito, en el número uno de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto, un placer, pero sobre todo un honor contar con la presencia de mi estimado amigo, Luis Raúl Aguilera Pérez, de Injanto Viris. Presente también, mi hija, Maribel Camarillo Reyes, directora general de Grupo Federístico, suroeste de Guanajuato. Su servilleta, el tefasto Camarillo, pues ya lo conoce nomás que de aquí de aquí. Y pues, amigas, amigos, empezamos y vámonos con todo. Pues, muchachos, Maribel, Luis Raúl, pues una semana, un fin de semana, un fin de semana así como maricoto en todos los aspectos. Hoy, hoy que es, ¿cómo estamos hoy por cierto? A 23, a 23 de abril del 2024, exactamente dentro de una hora con cinco minutos, estará llevándose a cabo el debate entre los candidatos y candidatas a la presidencia municipal. Un ejercicio organizado y auspiciado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, pues para que los candidatos a diversos cargos de elección popular, pues puedan manifestar, puedan expresar sus ideas. En esta ocasión, reitero, pues le toca al municipio de Déjamo, ver cómo las y los aspirantes a la presidencia municipal, pues expondrán sus proyectos, expondrán sus puntos de vista. Pero a ustedes, amigo, pues lo que nos interesa, como decía aquel gordito en las películas de lucha libre, quiero ver sangre, quiero ver, pues cómo se van a desgranear las y los candidatos. Porque va a haber de todo, eh, y si no, no es de parte. Pero la sorpresa que van a tener, es que hay una candidata nueva que del PT, se llama Lucila. Ah, caray, esa presidencia no me la trae, ¿no? Pues yo porque anduvieron ahí, este, peliconeando y hasta grabando un pedacito de la... ¿Y no trae las imágenes de ella? A ver... No, es que traen, ya ves que todo, ahora cualquier changa o cualquier chango trae, este, guaduras y no se los todos desde acá, porque... ¿Pero cómo se llama? Lucila. ¿Lucila de qué...? No, aquí tenemos la grabación de la cucharada. A ver... Pero la onda es que, ya cualquier chango trae en tu guaduras, ¿cuándo de ahí? Bueno, es que los tiempos no están para menos, Luis Raúl. ¿Pero cuando juntas cinco personas? Pero tú no sabes quién va a andar entre esas cinco personas. Pues te va a atacar una vez. Los candidatos y las candidatas deben de... No deben de escatimar, sin prevención. La verdad, el día de hoy, también ya otro candidato fue... ¿El matado? ¿El matado? ¿El matado? ¿Yo matado? ¿El matado? Sí, fue... Mire, esta situación de los guaduras y todo, pues, es algo fuera de contexto. Afinalmente, Maribel ha titulado a estas elecciones como las elecciones impresionantes, porque sí se dan sin precedentes. Pero... ¿Y los demás sectores de la población? ¿Por qué no traemos traídas? Nuestra actividad como profesionales de periodismo, también en mis cosas. Creo que van más periodistas asesinados que candidatos. Y yo no he visto que a los periodistas les asignen, pues, tanto o cuerpo de seguridad. Pero, ¿qué hace por qué? Miren, es por la mea culpa, por el remordimiento que tiene del señor Andrés Manuel López Obrador. Porque él fue el que propició todo este tipo de situaciones. Él ha sido quien, con sus resentimientos, con sus hoyos mostrados, los ha enfrentado a mexicanas contra mexicanos, a mexicanos contra mexicanos. Desafortunadamente, estamos viviendo una época, una última época, Maribel, en la cual, pues, todos nos vemos conmigo. Gracias, gracias a que, tanto Andrés Manuel López Obrador, como muchos de los honestos y siniestros personajes que lo siguen, está provocando ese apuntamiento entre los mexicanos. Hola, ya está el mugroso de Gerardo Fernández Noroña. Ya la habla, eh, ya la habla fuerte. Toda vez estaba así. Pero si no me tiréis en gorro. Por cierto, porro el señor. Pues no le ven la punta. Pues muy fino, no se veía pues, pero es como aquí también. Un rufián nunca va a ser un rufián. Pero Noroña nunca, jamás dejará de ser un rufián. Pero, oye, aquí unos candidatos no apuntan más de cinco personas y traen varias descontas. Pero es que es por lo mismo, la ciudadanía tiene miedo de salir. Miren, el día de ayer, por la tarde, ya era la noche, yo me encontraba en la calle. Me dijeron para calle. Y de repente, cuando andaba yo con mi pequeña niña, escucho unas detonaciones de armas de fuego aquí, súper, súper cerquita. ¿Qué fue lo primero que hice? Agarré a mi criatura y ¡sás! O sea, fueron en otra calle. Pero se escucharon súper cerquita. Imagínense, en un barrio popular, en donde realmente la incidencia del incidente es muy alta. Y está el candidato. ¿Qué va a pasar? Si llega a ocurrir un incidente, Dios no quiera de esta magnitud. Ah, no. Sí. Y entonces la ciudadanía ya no sale. Ya no sale a las campañas como antes. Aparte de que ya está súper apática la ciudadanía, ¿eh? Ya no es como antes. Que viene el candidato a estar. ¡Vamos! Que viene el fulario. ¡Vamos! La gente ya está asciada. Ya no quiere saberse política. Ahora la gente está entretenida en otra cosa. En las redes sociales y en los grupos de venta. ¿Sí o no? Sí. Entonces, invitamos a los candidatos a que se pongan a vender ropa a ver que así le dan el rating, ¿no? A todos. Sí, a todos. Sí. Pero sí sabemos que está muy difícil poder estar presentes en el tema de seguridad. Pero a mí lo que no se me hace justo es que, por ejemplo, los partidos pequeños, como el BT, son partidos que nada más buscan no perder el recurso como partido. Pueden a cualquier persona que se presta que reciba tres pesos para ser candidato. Y otros tres años viven a costa de los impuestos de la gente. Y ellos viven como Reyes allá en León y en Guanajuato allá comiéndolos en los restaurantes de cuartos Argentina. Y aquí la gente no tiene ni para un plato de frijoles. Pero otra vez vuelven a apoyar esos partidos. Yo no entiendo por qué le dan, este, jugar esos partidos sin nada. Si nada más saben que quieren ver cuándo se llevan y no perder el registro para tres meses y seguir muriendo de otra situación. El jodido a todo, ¿verdad? Los dados más niveles. El jodido a todo, ¿verdad? Y si a mí me dan un yetito de 5 mil pesos y me dicen, ¿qué? Se me la van la boca. Y si quien me lo va a dar es porque le tiene cierta confianza. Porque yo no me voy a acercar y le voy a ofrecer a los 2 mil pesos y 9 mil pesos. La vez pasada creo que les dieron como de presupuesto para la campaña de Pécamo como entre 20 y 25 mil pesos. Y eso se lo echan en una, en una, en una, en una restaurante ahí en León. ¿Ustedes realmente es una burla lo que hacen aquí en Pécamo? Pues en todos los lados, el dinero para las campañas políticas, sé lo que eran las altas esferas que no están aquí. Para nadie es un secreto cuánto mineral les proporciona el dinero para que a su vez no reparta y pues hagan sus campañas. A ver, a ver, a ver dónde escuchar quién es, a ver si se oye. A ver. 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 ni comprar, hijo de qué crees, que incluso, he visto muchas publicaciones en redes sociales, serán memes, serán fake, pero la gente incluso dice, ¿cuánto por mi voto? Se le está promoviendo muchísimo la compra de votos. La gente, sí, efectivamente, ya tiene otra conciencia en cuanto a los candidatos y las elecciones. Y sí, ya guardan su voto para la cifra y valencia de las urnas. Y ahí tienen, el mero día de las urnas van a elegir por quién vota. Así que a lo mejor llega el que traiga las jornaditas todos los días en la cabeza a la gente. O sea, ya la verdad la ciudadanía, por eso el día de hoy vean el debate, conozcan las propuestas, porque la gente hace ya nada más se deja ahí y digo, ¿dónde está esto? Pero que la gente se ponga a filas porque qué patada, ¿cómo le dan una patada en la cola en la presidencia y los aviones están para afuera? Bien feo. Y pinta color verdecito la gente que hace eso. No, no, no. Y saben qué, ahorita por ahí yo tengo contacto con algunas de las educadoras. Y estoy muy agradecida con ciertos candidatos porque por ahí estuvieron un encuentro, les llevo de sol. Ay, bueno, algo así. Y la zapapachó por el día de la educadora, ¿eh? Les puso mariachi, musiquita, su comida, lo que quisieran pedir. Y se sintieron muy contentas que porque acudieron con otro candidato y que ese candidato pues les hizo el fuchi. Y cómo es posible que en épocas electorales, en tiempos electorales, un candidato les haga el fuchi. Están mal asesorados. Están mal asesorados a las dos. Pero mira, a este mitote de la política, hasta los padres le entran. Sí, les encanta. Si quieren, la bendición sale como en diez barros antes o sea, no sé cuánto hable. Sí, por ahí ya lo ves. Ah, pero es que fíjate por todo niño tiene, o sea, se puede ser padre a la hora de ir y la mitad. A ver si no me descomunan. Pero sí, cierto, yo sí lo llegué a ver. A mí, yo iba con un partido y luego iba con el otro. Y a los dos, si querían bendición, salían en una módica portación. ¿No parece que es una empresa? ¿También es un momento? A mí la iglesia es una empresa. Una empresa, claro que sí. Yo lo veo como una empresa. Hasta el padre le entra al negocio de la política. Como no, ¿cómo no? Las bendiciones cuentan las bendiciones. Ah, sí, si hasta una misa por una empresa no te cuesta. Así es. Por ser posible. Es una empresa, cualquier iglesia es una empresa. No, yo voy a ver en el Mirapuato. Aquí en este mundo no me da nada de arreglar. Nadie. Nadie. No, que en Mirapuato el padre tenía un fotógrafo específico para las fotos de los bautizos. Y si no lo ocupaban a él, no... Ah, sí, no les permitía. No les permitían los moches que no se hacían bien. O sea, aquí se presentó la misma situación en Técnico y en la parroquia de San Francisco de aquí hace años. Inclusive ello motivó a que en ese tiempo, todos los fotógrafos de aquí de Técnico se organizaran y formaran, familias, amigos, lo que es hoy la asociación de fotógrafos de Técnico y en la parroquia de San Francisco. Anteriormente hasta los muertos votaban, ¿no saben a quién me refieres? Eh, sí, hasta los muertos votaban. ¿A quién se refieren? Pues al frío, creo que se acaba los malos antes de votar, ¿no? Yo creo que a todos. Todos, todos. Mira, en esto de la política, acuérdense cuál es la definición de política. Política es el más puro refinamiento de la oficina. Política, a mí me dicen que antes de los partidos eran los pendejos, que llegaba el PRI con las cacas. Bueno, es que después la chava, todos los PRI, todos los PRI. Y yo, bueno, que antes no hay fundación, que no había esto. Pero no, antes estaba todo más salvaje. Siempre ganaba el PRI. Entonces el presidencialismo estaba poderosísimo. ¿Cómo lo está? Oye, voy con Andrés Manuel López Obrador. El presidencialismo está más presente que el PRI. Y vamos a estar en presencia, a nivel federal, en una elección de Estado, en donde el presidente de la República, aquí en Guanajuato, también, también José, en Guanajuato, también vamos a estar en presencia de una elección de Estado, y en donde el gobernador, Diego Cimé, estará metiendo sus manotas en el proceso electoral. Y, eh, se le ve demasiado tonico con el dedo a otro más grande. Sí, pero ¿por qué andan tan módicos los candidatos? Que hay que no traemos dinero. Los que inspiran a sus regidores, muchos de ellos se han llevado un billete en otras oportunidades. El primero se ha llevado 5,7 pesos. Precito, precito, acuérdese a usted que la liebre no hace una vez única. Y si no está así, la liebre se va. Pues tiene mucho que aprovechar. No, bueno, nos quieren que nosotros les saquemos todos los tracos a los regidores. Pues sáquenos de ustedes, ustedes son los que están jugándola para que en el debate lo avienten. Porque, ¿de qué cosas? ¿Qué sacan desde entre unos y otros? Porque las sobras. En esta administración creo que ha habido muchos claros, ¿no? Muchísimos demasiados. En donde, como tú dices, será en el debate en donde a lo mejor le puedan sacar los patitos para el coche. Pues yo se los sacaba a todos, pero yo que gano nada más puras malas. ¿Qué pasa con alguien? Sí, desafortunadamente, amigas, amigos, esta profesión del periodismo es lo que nos da en muchas ocasiones. Puras malas, puras feministas, con gentes a las cuales, pues, no les damos gusto, no les damos satisfacción. O simple y sencillamente hacemos un comentario adverso a los intereses de otras personas. Y a todos los echamos a la seguridad. A los encuentran en la calle y nos juntan la madre. Ah, pues no vieron lo que pasó hoy. Fue muy importante para el periodismo lo que pasó en el Estado porque fueron a hacer una clausura simbólica en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Porque Marco Portel, porque carcuchilló en la gallera, él dijo que Almar Caral no tomó ni iba a ganar. Que porque ya han recogido un cuadro muy, 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 muy... Y si ya han recogido a Chibi, todavía tenían un poquito más de, ¿cómo se llama? De oportunidad de ganar. De reloj. De reloj, de otra mujer. Entonces, el tema es que Morena lo maneja como que fue una agresión de género. Pero yo diría que no se trata de una mujer, se trata de los cuadros. Porque la realidad es que si cierto, no, si no es para nada, vino una pena, no ha juntado gente. Entonces, el tema es que es echársela a Marco Portel, porque él fue que hizo las declaraciones a todos los medios que publicaron el video donde Marco menciona ese tema. A los medios les instaron a que bajaran ese material porque les instaban haciendo violencia de género. Así nosotros estamos nada más narrándolo, presentando lo que los actores políticos están diciendo. Nosotros no somos los que hacemos la violencia de género. La violencia de género, mis... Está prohibido decir... Pero eso, eso, eso de la violencia de género, escuchen, no lo tengo miedo, ¿eh? La violencia de género es un chantaje político, nada más. Aquí tanto van en los ovarios de las mujeres como van en los testículos de los hombres. Ninguno, ninguno, ninguno... Ni los que se lo escucharon, ni hasta los que se lo escucharon y hasta las que se lo escucharon. La violencia de género nace en materia política y hasta en otra, nace a raíz, a raíz de querer utilizar, utilizar conceptos a favor de determinadas situaciones. Pero reitero, aquí, aquí y en China, tanto valor tienen los testículos como valor tienen los ovarios. Y los que se lo escucharon, así... Porque acá aquí tenemos, pues, este, ¿cómo se llama? De cambiar los trances y de todo, hay que ser inclusivos... Dice por aquí nuestro estimado Benjamu Guanajuato, quiero que gane el pan para que encuentren la felicidad de ustedes, porque por ahora sí no lo son. ¡Ah, caray, no! ¡Yo siempre lo encuentro! ¡Ah, oye, no! ¡Habla por ti, mirá! ¡Que la Margaration sea otro! Oye, por cierto, ese es el perfil que tenga con Guanajuato. ¡Qué bueno que se conectan con Guanajuato! Oiga, ya póngase, póngase bien los pantalones bien empajados, sea quien sea el que lo manite. Porque se escuda atrás de una careta, eso usted es un cobarde. Es un cobarde que se escuda atrás de una careta. ¡Susurro, Benjamu Guanajuato! ¿Para nada sirve dirigirnos pronto? Y esto sí, es un nombre presionado. Y es no utilizando un nombre presionado. Para subacar, difamar... Porque tú también encuentres, porque nos visitamos bien. Sí. Es usted un cobarde quien manipula y el muro de penca con Guanajuato. Y quite ese nombre, no sea cobarde. ¡Por el suyo! 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 ¡Hace ahí! ¡Hace ahí! ¡Hace ahí! ¡Hace ahí! ¡Hace ahí! A ver, ¿qué dije? Hay que tener acceso a la atención, ¿no? Es que ese es precisamente el tema principal que nosotros como medio tenemos que dar en la mayor cantidad de información fideligna a la audiencia para que tomen la mejor decisión de por quién deciden votar. ¿Por qué? Porque luego pasa como en la presidencia que después nos corre junto a la... Pero si yo voté por ti, pues por pendejo. Dicen por aquí, es algo que no se enganchen. Que seamos objetivos. Pues es que somos objetivos, pero tampoco vamos a... ¿Tampoco tenemos a ti agachado? Sí, no, 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 ya. Estamos bien contentos. No estamos, no. No lo vamos a leer y bien contentos. No estamos, no, no. No estamos, no, no. Y menos con todos los falsos. Apanemos. No, y aparte, este... Lo que estamos diciendo es en general de que... Las cosas no están fáciles como para no decir lo que está pasando. Y de verdad hay gente muy nefasta que puede entrar a la administración si le daban confianza y el día de mañana a veces le daban un palo con la pata. A ver, en este tema que estás comentando, hay personas nefastas que pueden entrar a la presidencia en esta administración que queden. Oye, ¿tienes algún nombre? ¿De qué? De Papu, ¿de qué Papu? A ver, déjame ver si puedo nombrarlos. ¿Qué no? No, 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 no. ¿Ya preguntastele a hacer el socio o algo? Pues, díganme, te voy a decir que... ¿Qué pasa? Que muchos ya están amenazándonos a los medios de comunicación. Que, por ejemplo, si nosotros no estamos a lo que ellos dicen, el día de mañana ni siquiera vamos a tener participación en el municipio le hago un conejo en los espantanitos ¿cómo ves? yo le tengo por ahí un chile resulta que pues andaba uno con la cuarta transmisión él era y la pasía y la rodía y había cierto personaje que le patrocinaba y llevaba despendido porque de su boca entonces este personaje pudiente le patrocinaba a este personaje que amaba a la potrote porque ya no la ama ya se cambió, ahora anda de pitujo pero antes de ser pitujo andaba atrás de los pristas porque quería una lejinería ¿cómo ves? que quería una lejinería y pues que no se le dio y no acordó y no traía los ochocientos mil ¿y qué crees? ¿qué hora anda de pitujo? entonces son pinches chapulines ¿cuál amor al pueblo? el amor a los yuyuyus el amor a los yuyuyus a eso te refería me refería yo con el tema de personajes nefastos que solamente quieren llegar a una administración para seguir comiendo yo no le encuentro pero yo lo que digo es ¿por qué la gente no ve eso? ¿por qué no? la gente no ve que que es gente que ya hizo una planeación donde dice yo voy a meter a mi pariente yo me meto yo tres años voy a vivir como rey y nada más le encuentro las muelas a la gente y nada más dos meses hacen campaña y ya se juegan todo lo de lo de tres años acuérdense ustedes que en tierra de ciegos en tierra de ciegos cualquier cuerpo y desgraciadamente aquí en nuestro querido México tal parece ser que vivimos en una tierra de ciegos ¿por qué? ¿se puede ser? hoy hoy en la mañanera realmente me causó muchísima muchísima intimación ya di coraje un tema que abordó el presidente resulta que llega el momento de hablar sobre la gravísima situación que se está viviendo en Guanajuato y en todo México pero específicamente el día de ayer en Guanajuato en Guanajuato bueno dos paramédicos ejecutados y luego la ambulancia quemada un elemento del tránsito en Guanajuato en Guanajuato y el día de ayer contabiliste tan solo en el municipio en el estado veinte personas fallecidas con homicidio del dolor veinte grave la situación ¿a qué quiero llegar con esto? en la mañanera el presidente expresaba pues ya no su indignación su burla para lo que está pasando en Guanajuato burló riéndose nefastamente que creen que no es que los guanajuatenses acudiéramos a lo que acudiéramos a latinos a latinos y se burla y después dice bueno busquen a los derechos humanos y entonces ¿para qué está usted cabecita del dolor? pues para nada sirve para nada sirve porque tiene de verdad a todo el territorio mexicano sumergido en la violencia no es cosa exclusiva de Guanajuato esa que se la cumple su abuela y sus seguidores y creo que todas y cada uno de los guanajuatenses merecemos de verdad que se nos trate con matividad y no que se burle de la situación que está padeciendo nuestro estado el día de ayer fue trágico personas inocentes perdieron la vida a manos de ténulos criminales que son competencia federal no son competencia de latinos no son competencia de los derechos humanos son competencia en quien lleva la dimensura a la vida y ya a la mujer a la mujer le cayeron dos balanzos en una pierna para que se tiraron de la mujer en alguna situación de la mujer y a la mujer no le tocó checar y a la señora cómo fue es que se contestaron cuando yo les comentaba que me la metió agarré mi niña y se escucharon su pensión dos juntas detonaciones una de acción y una de acción y le tocó a la señora que le llamó a la señora sin llevarla ni tenerla que es de verdad están están planeciendo los manapuatenses una situación muy complicada muy triste y no merecemos que el ejecutivo federal se burne aquí pregunta lo que ha dicho una señora nos está haciendo muchos comentarios dice buenas noches desgrane realmente no se trabaja por el bien del pueblo sino por el bien propio es difícil confiar en los políticos y seguimos siendo panistas a ver que la respuesta pues yo creo que cada quien su predilección pero estas elecciones por favor analicemos perfiles ahorita a las 9 de la noche comienza el debate rapidito nos acomodamos una coquita o cabecita lo que usted guste tomar y cenar y a ver el debate en familia para que todos seamos conscientes de las propuestas de los candidatos a ver tu que crees que van quien vaya a ganar el debate que los debates no se ganan dicen los ganamos la ciudadanía al conocer las propuestas pero desde su perspectiva quien crees que llegue la libertad pues mira yo lo que veo principalmente es que la propuesta baja te va a llegar a la del pete que nadie conoce la que nada más le dan 3 pesos para seguir manteniendo el registro el otro caso es que el regolio ya ha tenido una participación como funcionado público y de sacambi también el gordo no pero pues la que ha hecho de hecho me ha señalado con respecto a los temas de administración y el pan y el prietan para hacer contrapeso con morena entonces ahí el chiste es que se van a decir entre ellos tres los demás no pintan el lado para nada es lo único que bueno es que el tripan y morena para la presidencia municipal no van a mentir pero como que hay un pacto de no tirar entre pan y prietan con la alianza que hay para la voluntad y otra cosa que también yo veo es que hay mucha desesperación de morena aquí en Péjamo porque no están levantando nada lo único que los rescata es que la marca morena está fuerte pero no han sabido llevar la campaña como la saben por ejemplo llevar el fin de tratar de conciliar la mayor cantidad de personas para su proyecto y acá como que no han sabido conectar con la gente y no está teniendo la fuerza que deberían tener ya esta semana de la campaña yo 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 veo que hay muchísimos impactizantes apoyando a Yosahami y creo que a lo mejor le aporta una desconocida al candidato blanqueazur que es el que aparentemente lleva a la delantera creo que si puede dar el rincuenta para entender pero a la gente va por convicción o va por creo que el candidato de blanqueazur trae mucho juego en favor y mucho juego en contra mucho descontento es que eso también es un tema que se puede saber que lo pueden sacar los candidatos para empoderarse sacar el descontento que hay en algunas circunstancias con la manifestación y traiciones internas pero también son bien desgraciados no no creas que también también son cositas de los candidatos por eso a ver si le sacan el precio o no a que te refieres pues que tampoco son unos pares de dios que van a a decir cosas yo si le pudiera sacar el precio pero yo no soy un candidato en cuanto al gordo a cuando usted va a ver el gordo creo que es de los candidatos el más auténtico porque él llega siendo él él siempre ha sido así cuando siempre hemos conocido a un candidato de blanqueazur muy listo muy propio muy inteligente y ahora lo vemos en campaña de otra manera como que es más chévere como que es que están viendo él ¿ustedes invitaron a algún de campaña a cualquier partido que vaya a acompañarnos a alguien de campaña con la agenda? sí pero muy como de rápido porque anteriormente en otras campañas nos mandaban la agenda un día antes ahora es como tres horas antes del evento por perfiles de seguridad entonces ese es el dato pero por ahí hablamos que el bordo va a ser un pachamón para ser invitado ¿no? hay que nos invité sí que va a ser un pachamón no ha tenido lugar por seguridad no lo digas porque a lo mejor no lo reportaron por ahí pues ya los periodistas invitaron menos él ante la situación que correspondía el cc y luego nos van a ser ahora mira en la cuestión que dio de Morena ¿en qué radica que sí este es un dato gente porque también los partidos son bien mañosos la gente también la gente ya ni que era como le están dando nieve y está haciendo un calor la gente va nada más por la nieve pero no por los candidatos ¿qué dijo? pues sí pero van se echan la nieve y se echan las babosadas que dicen y este y por eso va la gente y dice cuando un gentío hubieran visto pues sí toda la gente se estaba tragando barquillo y nieve como así como dicen los detractores del sistema político mexicano de hace años que la gente iba por la torta y el fin ah pero no 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 van por la torta y el fin ah porque les gusta el despacho y el hecho de que vayan a acompañar a ex partido a ex candidato a un evento no implica que van a votar ya por él la gente busca salir relajarse divertirse y pues qué mejor que posible si voy a dar mi tortita a mi dulce a lo mejor un billetito de al 100 de cliente pues bueno que pues antes ni corte no dan más que una nieve y ahora no dan nada de apoyo a los ciudadanos si traen si traen pero no no lo pienso vital pero dice Socorrito Jiménez nuevamente aparecerá el efecto a los ciudadanos así como el efecto de los más los gobiernos tri y pan no no coincido con usted el Socorrito porque Andrés Manuel López Obrador ha hecho un peor gobierno que el tri y el pan desafortunadamente era mi ídolo el señor era mi ídolo pero hoy veo híjole que desencanto que no es ese un tabo suelo que desgraciadamente por ser un tabo suelo tiene todo el poder y lo va a utilizar en la elección de estado para dejar en su lugar a la consulata clave Dios que hacía la mitad así pues es que el país parece como que fuera un presidente pero ¿saben qué? ¿saben qué? Hijo de que Dios bendiga a la señora Claudia ella va a dar claro que sí pero que Dios la bendiga porque va a recibir un país derrotado un país en pedazos un país lleno de sangre un país bien pobre no traemos dinero en la casera un país cada día más más adolescido de enfermedad acabaron con el seguro popular acabaron con el mejor sistema de salud que ha tenido la política y no porque no haya creado el gran condición del boxeo sino porque es un sistema que funcionó funcionó y ojalá ojalá y que se retome el IMS tiene que estar el IMS tiene que estar como diría el doctor Lomar de salud de familia nueva presidente municipal de florentario para nada sirve pues es que estamos viendo que el país está yendo a un equilibrio que nadie se hace responsable o sea puras distracciones de que hora pasó esto que hora pasó una buena posición pero no saben gobernar ni acercar los destinos de un país así a lo mejor que a la terza y todo pero no habían dejado tan mal recomendado como lo están dejando ahora todos nosotros dice por aquí si tú supieras que mejor no nos metemos en él para que nos dejen tragar mejor mira es por amor a mi vida no queremos hablar como los candidatos con 30 aguaduras a un lado pero no les damos vergüenza ni se bañan ni hay los de la guardia nacional bien bien este todo bien uniformado bien peinado y todo y los candidatos ni se bañan todos geniosos todos locrosos y luego juntan cinco personas y luego todavía van a las oficinas así mira de verdad oigan vamos a la bendita ya para cambiar de tema que hay un tema muy político también la elección de la reina de las fiestas de mayo de los 24 las fiestas del padre de la patria no fiestas patronales no eso dijo el idiota que tenían ahí de maestros de ceremonias que hombre licenciado o que organizó por ahí ese evento no sé ni siquiera se me ha visto bueno el doctor que las fiestas patronales pues de qué rancho de ingresos y que pecan las fiestas de 24 al no sé qué de mayo y así dijo tarantado de la niña vamos a ver a los tacuaches de peca tacuaches pues si los tacuaches nomás están más bien esos tacuaches no sé de qué rancho venga estas patronales vos son las que hacen en su rancho ya me imaginé con la misma aquí son las fiestas del padre de la patria chihuahua no sabía nada pues con la virgen así no sabía nada peleándose de grande por cargar la cara como no va a jugar nada no pero qué crees está muy movido en el cenazo muy movido de verdad que él se manifestó en contra de lo de las peticiones de las pobres y se ha manifestado de verdad que bueno muy vemente mejor mejor vamos a hablar ahorita de si de las fiestas para el siguiente programa vamos a ver si resulta que resulta que que hubo inconformidad hubo inconformidad pero hoy platicando con una mujer a la cual estimó mucho me dijo mira ya tu papá lo dijo hace dos tres años que la mamá de la que no quedó no va a decir ay no es que mi niña no quedó o sea o porque no habló o sea como dice mamá chamba vea sus chambitos bonitos y y la que quedó pues su mamá no va a decir ay es que mi niña quedó no pero hay algo importante de decir hay que decir también esto que la mamá diga ay que cabrón y malllevada hija porque eso no lo dice ni una eso sí ¿quién es malllevada? pues yo no ni me hagan hablar porque mira sí yo reconozco que mucha gente no está conforme porque la decisión que tomaron los jueces a muchos no les gustó a muchos sí les gustó pero al final las candidatas se someten a lo que diga un juez y los jueces que estaban ahí la verdad no se prestarían a que estuviera manipulado el certamen porque realmente ellos como son figuras que tienen otro nivel perderían más a lo que ganaran por un concurso o que sea de un municipio pequeño entonces hay gente que de la ministra que sí me quiso meter mano y de todo tampoco ganaron las que querían y lo que sí digo es que hasta los mismos jueces y los que estuvieron involucrados se sorprendieron de que no esperaban que ganara la que ganó pero al final ellos decidieron ellas prestaron a saber que se tenían que atener a la decisión que se tomó ahora tras la marina fue tanta cosa que si se dijera que es lo mismo de cada año si ahorita amigas amigos nos estamos quejando de todas las madrullerías de todas las surrazones de todas las madreras de todas las canalladas etcétera 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 que se momenten en los procesos electorales de las que meten el político imagínense en un certamen deberías hacer pues que no se hará me refiero a que se haya hecho una madrullería en la elección de esta señorita a quien estimo mucho la conozco de que tiene una niñita su papá Chema Cervantes trabajó conmigo a la velocidad de 10 años él fue parte del grupo periodístico de este un plato un abrazo con padre Chema soy padrino de Chajita su hijo ese joven que canta como los ángeles como José José igual que el papá Andreita la conozco entero de que es una criaturita sé que es una persona muy noble muy fina de muy buenos sentimientos y hay que recordar una cosa no es un certamen de belleza él es un certamen de belleza pero también de talento en las conclusiones y de donde gente porque también pero a ver yo mi perspectiva es muy buena para desarrollarse en pasarela yo lo comenté por ahí en uno de los comentarios en donde se desenvuelve muy bien en pasarela pero hay que ser sinceros ya cuando le tocó dar tu mensaje y hablar titubeó si titubeó hubo quienes lo hicieron magníficamente y no tuvieron ningún lugar yo no estoy en contra ni estoy a favor a mí también conozco Andrea me cae bien creo que es una chica simpática me desenvuelve muy bien en la pasarela pero a la hora de emitir su mensaje subió subió no sé en qué se basaron en la entrevista que tú le hiciste a dos de los cuentos pues fue justamente en eso lo que en el modelaje ok pero esto es para meninas de texto no es para modelar ah pero lo que pasa es que otras banderinas también los jóvenes por ejemplo ellos estaban altos y impactaban mucho porque la noche estaba muy alta y el chavo también y ellos están comentando que por ejemplo ellos son modelos de una empresa importante en león entonces ellos dicen nosotros también tenemos mucha competencia en león y lo que los criterios que tuvimos para evaluar es porque nosotros también somos evaluados y estamos en competencia y también lo que importa mucho es el comportamiento de las jóvenes porque muchas son muy tienen un comportamiento agradable hay otras que son bien y bien especiales entonces también importa mucho los de gente que tienes a los estudiantes a ver llega una y hasta te hace puchi llega otra y te saluda bien agradable también importa mucho la presencia que tienen las candidatas no nada más están bonitas y modelaron o mujeres que tuvieron en el conjunto imagínense ustedes que se viene el aniversario de la municipalización de Abasol y que va la reina y que nos mandan a una gestura que va y arriba de un carro y dice ay pues está viendo a su viendo a las muchachas abasolenses así con el tren con el tren pues no pues o que si un caballero se queda con la boquita abierta lo vea así y casi deforma y se patina la tumbada lo reino de que dejamos de decir que imaginadamente lo dice el un traer en una de sus cualidades una persona como no te permite que sepa sobrevivir así de sencillo yo también lo decía ya desafortunadamente este evento lo han manipulado lo han interdisgustrado administraciones dan administraciones y cada una quiere meter su cuchara yo recuerdo por ejemplo hace dos años para sí dos años ahí en la basura donde la reina detenca y así haciendo pues levantando los pies por los tacones porque la traían caminando la reina detenca caminando desde acá donde empieza el destino por el polipórum y el grado hasta lo que es la zona cerca era pan la pobrecita ¿cómo la hicieron sufrir? ¿por qué? ah pues aquí hubo un hito de ese estilo porque hay tres cosas con las que no estoy de acuerdo y si lo tengo que hacer públicamente el primero es que creo que a la mamá de la reina del año pasado la tenían afuera y no les dejaron un espacio para sentarse y creo que eso se me hace muy pésimo de la administración segunda ustedes saben claramente que cuando hay el evento de la reina a nosotros nos mandan un boletín con todas las fotos de las muchachas que despilaron en esta ocasión mandaron nada más cuatro o cinco fotos pero no eran y yo estaba yo dije estamos ahí a un lado de nuestra amiga que toma muy bonita tomó muchas ¿por qué no las mandaron? para que quede de recuerdo pero a ver ¿no le gustó a la administración la chica que quedó? hicieron berrichito porque eso es lo que se manifiesta que la administración ya tenía a su preferida para ganar ok no lo digo yo eh es box pop que la administración ya tenía a su preferida para ganar pero no que no y que no saben qué pasó si se les caspapelló si realmente los jueces se les durmió el gallo si se les durmió el gallo y los jueces hicieron caso miso no se sabe pero que hicieron tremendo berrinche y que ni siquiera boletín no se hicieron llegar a los si es que es que a mi me gusta publicar las fotos de a mi me gusta publicar las fotos de todas las candidatas para que quede un recuerdo bonito de cuando salieron las gorras y todo y no nos mandaron nada esta actuación no mandaron nada y el boletín siempre está tres horas después del evento pasó un día y mandaron un boletín de cuatro fotografías a medio día y yo sé que el equipo de comunicación no porque es muy profesional hay una decisión que dijo no se les manda nada y no se les manda nada y como ahorita el alcalde no está en funciones y está un interino pues ¿cómo dices? ¿no están los gatos y los ratones se divierten o hacen lo que les da como y están agarrados? ay mira eso de que me estás diciendo que cuando no está el gato o los ratones hacen lo que quieran ya se vino dando la administración desde un tiempo antes de que el candidato lo lleva de candidato por aquí me llegan mensajes en donde dicen que hubo muchas agresiones por parte de mamás de una de las candidatas la reina hacia la forra de otras candidatas incluso que al final que al final del sentamen una de las reinas salientes princesa saliente fue agredida por la forra de una de las princesas allá de él allá de él pero oye pero si ya de él es un encanto también la trataron muy mal cuando fue princesa que fue una princesa del año pasado pero que es prima de una que está ahorita y que se le echó la forra encima y que la policía no había como quitaste la suvieron que es costar ella estaba con costa en par o sea tanta agresión ya saben que vamos a evitarnos yo como ciudadana menta mente como medio de comunicación expongo que ya designen ya designen porque cada año es la misma caraca y la razón no tienen ese problema y no se están peleando y no exponen a las chicas ni al escrutinio ni menos a la burla ni a la letra hubo un papá que me encantó lo que explicó a su niña coronó a su hija al término del certamen él llega y corona a su hija y decir tú eres mi rey sin pelearse con nadie él coronó a su hija y que ya tenía seguro que iba a quedar y no quiero que la van a coronar también por ahí pero todas las chicas del certamen y otro dato también es que estuvieron muy agresivos en las redes que supuestamente Jorge ya ha sido que como era amigo de Cherna y por eso vean esto lo que yo sí le puedo decir es que Jorge conoce todas las chavas y lleva muy buena relación con ellas en ningún momento no pago el ritmo de nada y creo que fue de muy mala manera publicar esas cosas porque no son ciertas a mí me consta mira por ejemplo Maite es una chava que canta a un padre y canta en la aldea y se le conoce de Bénkamo Sara Luna se le conoce también que es de aquí de Bénkamo la chava que ganó pues es también ha participado en pasarelas en estación todas han participado en alguna forma u otra y se les conoce entonces en ningún momento hubo favoritismo hacia ninguna ¿para qué hacen eso de querer este ¿cómo se llama? Desacreditar pero todos estos busquen chamón ya les dicen aparte de que a todas y cada una de las chicas que quieran participar en el certamen de elección de reina 2025 ya saben a los ya saben al escrutinio público y pues a quien no pueden quedar o si pueden llegar ahora no lo quería decir pero lo tengo que decir a ver un detalle se rumora muy fuertemente que era tan manoseado que tenían que ganar algunas que ganaran otras que hubo detalles que sacaron mucho de onda la gente como por ejemplo todas las muchachas no estaban tan jodidas como para no mandar a hacer una lona pero solo fue una lona que se proyectó de manera este gigante en un espacio público y dicen quien 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 pasó el archivo para poder hacer una ampliación tan grande porque con las fotos que están en el page no son no sale la calidad la calidad de la imagen para poder porque las fotos también traen dinero para poder hacer una manta de este tamaño y eso es lo que bueno es que ya había una predilexa que se le traspapeló yo no sé qué pato pero no quedó los que ellos que ellos que ellos pero a las chicas que ahora quedaron Andrea Maite y ¿cómo se ha otra chica? no no a ver aquí tengo el nombre les digo que no mandaron dolequín así que uno no sabe ni qué show pero esos son impuestos de nosotros el dinero que se gastó para ese evento por lo menos deben de entender que no es el concurso de ellos no es ni gemellos y todo es para beneficio de la misma sociedad así es donde están la foto de la 3 y porque ustedes la tomaron y es esta puedes hacer un foto esa es la foto de Andrea con su sinceta no no nos enviaron por el fin de parte de la administración que no es tiene un poquito de la y bueno quiero decirles a estas tres hermosas chicas Maite a la reina Andrea Maite y Estefanía que lo peor está por venir lo peor está por venir ustedes ya pasaron el tema de dirección ya quedaron en algún lugar pero se vienen más gastos en cuanto a vestuario eventos protocolarios y que creen ni las van a invitar ni les van a pagar las uñas ni les van a pagar el vestuario saquen la casa si acaso si acaso el de la industrial en la coronación este si se los van a dar pero se vienen los desfiles y no las van a mandar en coche bonito o carro a veces hasta pie las van a mandar pero mira alguien creo que por lo menos las puede apoyar Jorge pero de la administración no quisieron ni mandar por eso pero me refiero por parte de la administración aquí me refiero en este tema y por qué lo digo porque en esta administración durante las dos señores reina que fue a Diana y a Fane y y a las princesas ya ni se así que vayan sacando el cochinito inviértanle porque trato bonito no les va a ojalá que yo me equivoque si acaso Jorge si las va a apoyar en el tema del machichaje y estar asesorándolos porque él es una gran persona y lo va a hacer pero por parte de la administración mis amores lo va a hacer ni usted y si las mandan a un evento que era la feria de Juan que era el desfile de Juanímaro al de Pueblo Nuevo al de Salamanca al que sea ay que no las manden a ti mínimo pidan un carro anegóico y que creen ya va a empezar el debate vámonos 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 pues amigas amigos pues esto ha sido todo por hoy vámonos a ver el debate tengan ustedes una excelente noche un poco bonito todo lo que va a hacer para cuando quede de reino a ver No, 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 no.